Creo que estamos viviendo un momento importante y una oportunidad significativa si es que la sabemos valorar adecuadamente. La pandemia dejó al descubierto la injusticia del mundo y sobre esto tenemos que hablar. Porque para poder integrarnos tenemos que entender la injusticia del sistema internacional. Allá en el norte se disparan misiles, pero acá en el sur pasamos hambre. Allá en el norte se disputan el gas, pero acá en el sur nos falta la energía para poder desarrollarnos. Y quiero hablarles con esta franqueza porque con franqueza nos entienden los amigos. Tenemos que pensar para poder trabajar juntos, que vivimos realidades muy distintas. Y que la verdad nosotros percibimos un estado de injusticia muy grande en América Latina. Si Argentina y América Latina tienen que tener un socio, ese socio se llama Europa. Soy el primer promotor de esa idea. Pero necesitamos que entiendan lo que está viviendo la América Latina. Nosotros también en este tiempo debemos poner en valor el diálogo. Es tanto el dolor que hemos pasado y es tanto el dolor al que nos somete el presente que definitivamente debemos entender que lo que cada uno de nosotros tiene que hacer es construir puentes. La CELAC es una institución que se creó y el primer presidente fue Sebastián Piñera. Y cuando terminó su mandato, le dio su mandato a Raúl Castro de Cuba. Y eso demuestra que podíamos convivir en la diversidad, respetándonos, que es como debemos serlo. Con estas palabras solo los invito a reflexionar, a que trabajemos juntos. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos en América Latina los recursos que Europa está necesitando. Necesitamos de Europa la tecnología, la investigación, la ciencia que hacen falta para poder aprovechar mejor nuestros recursos.